El empresario farmacéutico Miguel Álvarez, quien presentó un proyecto con un grupo de cozumeleños para la creación de un museo marino en el tiempo, a la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo, dijo que su solicitud fue rechazada por la premura del tiempo, allá casi terminó el periodo del actual gobierno. Dijo que la intención es diversificar los atractivos en el centro de la isla y no sea sólo comercios y restaurantes. Lo principal es mostrar al turismo la memoria histórica marina de los isleños. Dando de que el centro diversifique sus actividades y no sólo sea comercio y la propuesta que nosotros estábamos haciendo hace más de seis meses, pues la hemos aterrizado con los regidores, hemos hecho consensos, la hemos aterrizado con los candidatos incluso, que la mayoría de llegar están de acuerdo en que se requiere tener la memoria histórica marina de Cozumel para los visitantes, para los estudiantes, para todos los cozumeleños. Aquí el candado que nos faltaba cerrar era con la presidenta municipal, que bueno pues lamentablemente ella dice que no puede, dice que está muy metido el tiempo, aunque nosotros lo que le pedíamos es que ella pusiera la primera piedra administrativa, pero la idea de nosotros era plantearla en el cabildo, que los regidores le hicieran una iniciativa propia y así como presumen que tienen mucho dinero ya para gastar y para tener, pues dejarlo etiquetado como una prioridad. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado. Gracias.